Lo propio, Naringa, un paso de la cárcel. ¿Qué te suscita esta información? Bueno, una confirmación de lo que todos, pues, era un secreto, una idea, una sospecha a voces, ¿no? Que el gasoducto, la gran obra, la más cara, que debía sellar, ¿no? Este pacto de colaboración de Odebrecht con el gobierno de Humala, sí, por supuesto, está atravesado por presiones y delitos y espionaje y todo, y ahora está saliendo, ¿no? Para que el acuerdo con Odebrecht fluya, eso como que se dejó a un lado, pero la Fiscalía sí ha reservado la posibilidad de que, bueno, si se descubría delito, que era obvio, que era obvio, iba a salir. ¿Por qué firmaron el acuerdo con Odebrecht sin tener en cuenta el gasoducto? Y ahora resulta que está, y como tú dices, has dado un entrelazado, infestado de corrupción, ¿por qué no aplicaron la cláusula anticorrupción? ¿Y por qué tú y yo, Fernando, tendremos que pagarle, al fin y al cabo, a los ladrones de Odebrecht su gasoducto? No es un tema menor. Son 3.100 millones de dólares y hay codinomes por todos lados, pero ellos dicen, no hemos coimeado, hemos pagado privados. Yo creo que ha habido un dilema interesante en que queremos la verdad para todos los ajustes de cuentas con los funcionarios corruptos de todas partes y que resultaron de varias tiendas políticas y eso hay que hacerlo ya. Y creo que la única, hay que ver hasta los alcances de ese seguro, esa garantía fue poner que si se encontraba corrupción, en otros casos, pues se procesaba. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Ese es el acuerdo progresivo y continuo, pero yo insisto en lo mismo. A ver, ¿cómo es que los codinomes van hasta el 2016? Perdón, si un asesino serial te dice, Fernando, yo he dejado de matar en el 2020, tú lo pones al asesino serial a vivir al costado de tu mamá, ni loco pues, porque puede matar en el 2021 y te puede matar a ti. Entonces, estos coimeros seriales, los codinomes, my web de hidrosis, hasta el 2016. Ay, ay, son tan ingenuos estos señores. Ahora con lo que pasa acá, ¿cómo, por qué no operamos la cláusula anticorrupción? Porque tenían arreglado PPK. Y ahora Sepúlveda no puede salir. Lo de PPK debe ser muy angustiante y Sepúlveda lo puede meter preso. Y abro más derivadas. Castañeda preso por aporte de campaña y ya salió porque está enfermo. El señor Yehud Simón, preso por aporte de campaña y ya salió, porque dicen que tiene arraigo y tal. Keiko está presa por lo mismo. ¿Y Lourdes Flores? Bueno, Lourdes Flores fue la más práctica. Pues de saque dijo, bueno, sí, yo he recibido, pero solo fue para campaña, ¿no? De pronto es una demostración de dos cosas. Primero, que pueden haber tolerancias y contemplaciones de alguna gente, pero que ser más realista y en la manera posible franco cuando te agarran, te conviene. Pero Castañeda dijo, a la hora nona, en el programa dijo días antes que lo metan preso, bueno, si han habido aporte, lo habían negado o lo habían relativizado. Pero también que aprenden los políticos que negar y negar y negar. Keiko. Keiko y Nadine y Ollanta, ¿hasta ahora te ponen en duda si recibieron o no para su campaña? No, Keiko dice que no, no es duda. Castañeda ha dicho que sí. Ollanta, Ollanta y Ollanta, nada, malan. La pregunta es, cuando yo te hablo de Lourdes Flores, por si acaso ni me es simpática, solamente era algo que hacía cochinada y media pagando en un tal Quevedo para insultar a la mamá de Curi. Esa es una bajeza. Pero no va a cambiar en términos globales la apreciación que tengo de ella, ¿no? Pero el PPC ha recibido, pues sí ha recibido el PPC. Horacio Canepada, a nivel de detalle, de que él era el liquidador de los gastos, que trabajaba con Lourdes a mano. No estamos hablando, es como, así como Alan García era cercano a Nava, y todo el mundo dice, sí, eran hermanos. Así como Mustamante era cercano a Castañeda, así como Ilan Heredia era cercano a su hermana, bueno, Lourdes Flores y Horacio Caneperán, Batman y Batichica, y Javier Barrón también estaba en la foto. O sea, ¿cómo queda el PPC? A ver, ¿por qué no acusan al PPC y por qué no piden prisión preventiva para Lourdes? Digo en la mentalidad decimonónica de los fiscales. O sea, hay que exigirles que sean equitativos, que no coloreen políticamente las pesquisas, eso yo no me cansaré de decirlo. Ahora, sí hay que reconocer que el equipo especial de Lava Jato pues no solo ha apuntado a Keiko y a García, han apuntado con una especial virulencia al fugiaprismo, digamos, sí, pero también están apuntando hacia el lado del PP Caucismo, que ha sido una gestión. O sea, finalmente Lourdes Flores no ha sido gestión... Pero ha cogobernado con Susana Villarán. Ya ha metido otra Susana que también hay que mencionarla, ¿no? Susana Lapuente. Yo creo que deben concentrarse en quienes han sido gobierno. Se concentran en Keiko que no ha sido gobierno. Exactamente. Sí ha sido una fuerza muy importante en el Congreso y en ese punto de vista. Yo creo que Keiko, Fujimori y su gente manejaron muy mal. Está bien. Muy mal. Pero en el caso de Lava Jato. Y están pagando esas consecuencias, ¿no? Es cierto, no ha sido gestión de gobierno central. Y yo sí creo que hay que concentrarse en lo que han sido gestión de gobierno central. Y la gestión PP Causa no puede pasar desapercibida. Aunque sí es cierto que cuando empieza PPK ya había estallado en Brasil el tema. Entonces Odebrecht ya no tenía la libertad de movimientos. La tuvo antes cuando PPK fue primer ministro y ministro de Economía de Toledo. En el tiempo que estuvo haciendo campaña, ¿no? Bueno, y por eso le tiran dedo a Westin, ¿no? ¿Cierto? Y por eso está secúlbida. Pero yo vuelvo sobre la teoría del asesino serial. Tú no pones un asesino serial viviendo al costado de la casa de tu mamá, pues. Y el asesino te dice, no, don Fernando, ya no va a matar a nadie. Yo maté hasta el 2016. Y el asesino serial además tiene socios peruanos. Y el coimero serial, que es este pata. Que tiene consorciados también peruanos. Que tiene consorciados agraria, que es dueño del comercio. No, no es dueño del comercio. Es el 7%, hermano. Es uno de los... Pero el más importante de los dueños es un hombre que... Y aprovecho, afortunadamente el comercio tiene un accionario difundido. Y los que una rama de la familia de los socios por peorias tengan, de ninguna manera va a limitar la... Ahí discrepamos y nos podemos quedar discrepando. Pero para mí el punto es el siguiente. Esos señores están libres. Graña y el otro están libres. Están libres todos los miembros del club de la construcción. Pero todos... Parece que todos son colores eficaces y ya no sé a quién más tienen que echar. Porque eso hay que revisar. Sí, sí, hay que revisar. Ollantumal y Nadine habrían recibido plata. Y hay que revisar si estos Graña y otros son auténticos y legítimos merecedores de los privilegios de la colaboración eficaz. Por eso te digo.